Quintana Roo. Bueno, pues allá en Quintana Roo, una acumulación de gas provocó una explosión en un restaurante de Cancún y, bueno, pues dejó lamentablemente dos personas lesionadas. Fernanda Duque, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Sufi. Como mencionaba, es un restaurante, una nueva sesión en un restaurante de Placias de América que provocó que 40 personas estén desalojadas. Este centro comercial esta mañana debido a una explosión por gas acumulado en la cocina. De acuerdo con Protección Civil, la falla ocurrió en una de las máquinas de lavaplatos cuya manguera tenía más filtración. El gas acumuló y al momento de estar en las actividades de este restaurante se provocó una chispa que hizo explotar la cocina. Afortunadamente no hubo los signos de gravedad. Fueron dos personas que trabajaban en el restaurante, que están mencionadas con quemaduras de primero y segundo grado, pero ningún comensal o algún otro trabajador resultó herido. Solamente hubieron daños materiales en la puerta principal del restaurante, así como en los plazones. Las autoridades tenían una preocupación porque la explosión hubiera afectado la línea general de gas que abastece a este restaurante, pero se corroboró que no hubo algún daño y se procedió a clausurar este restaurante hasta que se realicen los procedimientos y averiguaciones necesarias. Y mientras tanto, cuando se cerraba, a partir de esto también Protección Civil dijo que iban a hacer algunas inspecciones en restaurantes como parte del operativo Guadalupe Reyes. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que pasa. Qué bueno, qué bueno que solamente en este caso hubieron lesionados y que no hubo algunas pérdidas humanas. Gracias, Fernanda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.